Todo ya está listo para este próximo día domingo las elecciones en Venezuela. La oposición mayoría en Venezuela que respalda la candidatura presidencial de Edmundo González Urritia anunció este pasado día jueves que espera la llegada de aproximadamente 60 invitados internacionales que observarán las elecciones presidenciales que se celebrarán este próximo domingo 28 de julio. La exdiputada y líder opositora María Corina Machado reveló en una rueda de prensa que estos invitados provendrán de América y Europa, aunque no especificó sus identidades. Machado explicó que los observadores comenzarán a llegar al país a partir de hoy día viernes, justo cuando Venezuela implementará un riguroso control de sus fronteras y aeropuertos. La líder opositora destacó que, a pesar de haber invitado a más de 200 personas de distintos países, hasta el momento han confirmado su presencia 60 individuos provenientes de 12 naciones diferentes. Yo soy LM de la Cruz en CNE, Centro de Noticias del Este.